Ailín más odiada, Dania favorita y rey sorprende a Ailín. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues están teniendo un día pues increíble, ¿no? Espectacular. Yo soy Rob, este es Más de la Tv. Tal cual pudieron escucharlo, ¿no? Al principio del video tenemos que hablar de todo esto. Entonces que pues a darle con información, comenzando con lo más importante de lo que más se habló en el transcurso del día, ¿no? Bueno, obviamente por un lado la salvación que ya habíamos dicho, Dania era más que obvia, ya estaba muy cantada. Y es que lo que vimos pues ayer es que salvaron a nuestra Dania Mendes, no salvada por el líder de la casa. Obviamente están pues también diciendo que ahora los votos de Dania se los van a dar a Diego y Samira. Y es que me sorprende demasiado los porcentajes. Escuchen nada más. Diego tiene el 48%, Samira el 32% y Aileen el 11%. Ya es lo que les decía, si esta Dania salía de la contienda, se iba a poner más distante la cosa, ¿no? O sea, por así decirlo, Diego no va a salir. Y como estoy viendo las cosas, Samira tampoco. Salvo que pues la producción nos esté manipulando, ¿no? De alguna forma y quiera mantener a Aileen Mujica, pues en la casa de los famosos aplaudieron de hecho mucho a Raúl. Este, por otro lado, pues este, pues sí preocupa un poco que saquen a Aileen Mujica porque pues los otros integrantes no son tan polémicos, ¿no? O sea, de por sí con la salida de regrupero, la verdad sí afectó mucho al rating del programa. Pues ahora que estamos teniendo pues precisamente todo esto de pues Aileen en peligro, que podría estar saliendo el lunes de eliminación. La verdad es que pues hay pocos que están diciendo salven a Aileen, pero la verdad en votaciones está hasta abajo. O sea, tiene la tercera parte de Samira. O sea, eso ya es mucho. O sea, es prácticamente imposible de aquí al lunes estar rescatando a Aileen Mujica. No sé qué tan bueno o qué tan malo sea sacarla, porque también tenemos que tomar en cuenta que el día de ayer, pues el regrupero le mandó una sorpresa a Aileen Mujica, ¿no? Entonces, que esté en la casa de los famosos es bochincheo, es polémico. De hecho, es el video de los videos más vistos del transcurso del día de ayer, en la noche. Muchos de hecho dijeron que regrupero era un ridículo, pero pues lo que comentaron la mayoría de las personas es que quieren sacar a Aileen Mujica para que ya estén los dos juntos, ¿no? Y con todo esto que se están filtrando, pues como que los semifinalistas y en ninguna de esas listas está pues Aileen Mujica, pues os hace pensar que si nos vamos a quedar con Raúl, con Madison, Osmel, yo creo que sí se va a estar saliendo. Dania, tenemos que estar en la final. Dania sí me cae bien porque es bochinchera, pero pues sin excederse, ¿no? Y así ella es como Alicia Machado, como la misma, no sé, igual Montero. O sea, en algún punto tuvo a Nicole Chávez y a la materialista en contra. Entonces, pues obviamente a Dania es favorita, ¿no? Y también Diego es consentido, o sea, como no se ha metido con nadie, obviamente muchas personas están pues apoyando esto, esta situación, ¿no? De que pues Diego no va a salir el lunes, pero sí, pues sí, se complica la cosa con todo esto de Aileen Mujica. Ustedes me pueden dejar saber en los comentarios. En primer lugar, ¿qué opinan de lo de Dania? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Para mí estuvo bien que este Raúl la salvara de la nominación, eliminación. Ahora que por otro lado, ¿qué opinan de Aileen y Ray Grupero? ¿Ya tiene que salir Aileen para que se reúna con Ray Grupero? ¿O tiene que mantenerse todavía ahí, no? Y finalmente, ¿por qué van a estar votando para que se queden? ¿Diego o Samira? Esa es la pregunta del millón. Hasta ahorita, pues yo veo más apoyo para Diego. Así que pues hasta aquí, mi vida, amigos, que estén teniendo un día pues increíble, espectacular. Yo soy Rob, este es Maldesan TV. Me despido. Fíjense mucho. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video